STC es una empresa con más de 50 años de experiencia fabricando hilos quirúrgicos de origen animal denominados Catgut. Exporta el 75% de su producción a Estados Unidos, Europa y Asia. Este producto es materia prima para la fabricación de suturas quirúrgicas absorbibles. Nuestro proyecto consistió en validar las innovaciones para disminuir la carga de endotoxinas en los hilos de Catgut a menos de 20 unidades de endotoxinas por hilo, según la Farmacopea de Estados Unidos, USP. Zona húmeda de producción. En la tina de desinfección, se perfeccionó el tablero de control incorporando una pantalla táctil, un PLC más versátil y un variador de frecuencia para regular el caudal de aire del sistema, evitando así el enredamiento de los hilos, logrando precisión del nivel de agua y facilitando la programación del proceso. Zona seca de producción. En las salas de secado, además del empleo de lámparas UV para su desinfección, se incorporó el monitoreo y control en tiempo real de la humedad relativa y temperatura durante el proceso de secado mediante un software. En la etapa de pulido, se mejoró la calidad del aire que requieren y el material de las máquinas pulidoras, incorporando un secador de aire y partes de acero inoxidable para reducir la contaminación y mejorar la limpieza y desinfección de las máquinas. Empaquetamiento. Hemos perfeccionado el empaque, envasando los hilos en bolsas selladas parcialmente al vacío, que luego son colocadas en tubos de PVC, especialmente acondicionados para proteger el producto. Agradecemos el apoyo de ProInnovate, pues hemos logrado validar las innovaciones, reducir los niveles de endotoxinas, cumplir con los estándares internacionales de calidad y obtener un producto más competitivo para los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!